Ella está blandita como se habla de mi cito Ella me emborralla como la hierba mi cito Yo pego con ella porque soy el locatito Hemos quedado en la ceja de mi piso No sé dónde estás, pero yo te localizo Yo tengo un currículum, papito pa' puta ¿Quieres copiar bandera? Eres una caguna Papito pa' puta Ven atrás a la pared, coge la rota Cuando me pongo a cerrar, mi coño va a pulsear en sopa Venga a llorar, recopi popa Esa cara mierda te la ahorra Con la puta fumando asquerosa Te pones un que tono, me provoca Tu coraje se vuela Pero el negocio va primero y se controla Con mi muerto, esa puta me conoce Pero yo me apunta Tú la paypal, ¿cómo te pones? Protege a los seres vivos Y a las plantas de este mundo Que tanto a mí Te lo encargo Ese culo no se toca, pero se mira y se paga Sigue moviendo y está dicho para Ese culo se tiene que mover como la tabla Hasta ingestos de pintora, pero sirven una secada No me cambia la voz Ruego por la palabra, date cuenta Tu querer serme la resbala Yo a tu beba Le derramo carbonara Me paso tiempo Quitándole su cara Si es tu pasa Pero le sigo tanto, coño Arriba falda Si tú no quieres la patria Lo amas a mama Marihuana Empanado en resina Los pelitos en los trigomas Me ponen la tonta puta Esta es mi cocaína Se está muriendo Arbaceta No nos respira Más ella Quiere que volver a la vida Te han puesto rampaje Juntas a San Corina Que en verdad soy un charmante Con mi huevo en la conida En el guate que yo le bailo Y le hablo a los putina ¡Suscríbete al canal! Tienes que demostrarles tu verdadera fuerza No puedes defender de los demás Tienes que proteger la tierra No me gusta ganar Pero disfruto cuando gano Papito Papito papura Aquí en el piso Fumándome un Yerby Estamos en el piso Grabando otro Haida Sé tu comité Tú no me sirves Calla puta Esto es un link Que le doy a seguir Chegue a mi chique Tu mind with ya No sé si lo viste No tengo tabaco Pestando el gris Papito papito pa' puta Estoy muy triste Te apago en la cama Esperando a tu pussy En mi almohada ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se moja? Se mono esto gata Le saco la puta No siente la pata Nena ven que quiero verte Quiero verte Tengo ganas Y lo sabes Nena ven que quiero verte Quiero verte Quiero verte Tengo ganas Y lo sabes Si tú sabes contar Conmigo no cuentes Conmigo no cuentes No cuentes conmigo La próxima vez Trae mi billete Mi billetito Si tú sabes contar Conmigo no cuentes No cuentes conmigo La próxima vez Trae mi billete Trae mi billete Trae mi billete La vida ha ganado Y estás luchao Tú ya sabes Cómo ha probao Estamos de a un lado Estamos de al lado Fumao Colocao La vida ha ganado Y estás luchao Tu ya está como probao, tamo otro lao, tamo chalao, en el chalet fumao.